He sentido amor por primera y única vez He sentido amor, con tu humo sentimiento del amor Por primera vez en Santa Clarita En Juan de Blanco, estamos contigo esta noche Y como dice Ese corazón lo quiso tu, tu Ese corazón se lloró Y tú lo que hicieras y no Y aunque más que me quieras a llegar Cuando te vas a cantar toda la razón Y tú no tuve la vida hermosa Y cuando sonríe me quiero besar Y cuando caminan me quieren matar Y nunca se ve lo que me va a pasar Y no hay más que me enamorar Quiero que me digas que me ilusioné Es amor, no es amor, no es amor He sentido amor por primera vez Nunca olvidé que iba a ser de ti Si he sentido amor por primera vez en la canción Cuando no hice con la canción Recorriendo el Perú Este corazón lo quiso tu, tu Este corazón se enamoró Todo lo que hicieras y no Que quieras que me quieras a llegar Cuando te vas a cantar toda la razón Y cuando tuve la vida hermosa Y cuando sonríe me quiero besar Y cuando canta me quiere matar Y en lugar se parece que me va a pasar Quiero que me digas que me ilusioné No es amor, no es amor, no es amor He sentido amor por primera vez Nunca iba a vivir que iba a ser de ti Sentido amor por primera vez Nunca olvidé que iba a ser de ti Amor He sentido amor por primera vez Nunca iba a vivir Nunca olvidé que iba a vivir que iba a ser de ti Mi amor Cuál es mis introducciones Mi amor Que bien Buen Bueno y ahora si bien en la guerra Bueno y ahora si bien en la guerra